Dale Entre el humo de pitillo, mágico, corto que volván, seguimos viviendo, denso Mono yao, fe de él, volvo de estrellas, si lo sientes, mándanos calor, vibración positiva Otra fantasía en sepia, desde Valle del clan, tercio pelo, si se tercia entro a pelo, fundo los polos, yo Amanezco y le dedico una plegaria al sol, me plegaría en tu piel, desayuno, amor en un bol Conozco la partitura de este pals, suba y ven, el mal y el bien, chaval, convierto en carnaval las tardes grises en un santiamén Paseamos por las nubes, yo y mi partener, vivo una fe, pasión explota como un geyser Empapadas en cariño, viajo hasta urano, como arrumacos matutinos, son avalanchas de matutano Se expande como gas metano en el lugar, regalo besos y abrazos como mercromina para tus llagas Pase, como confortable calor de hogar, gordina, cada racha mala en mi aurón, cardenal, cada punto cardinal de mi alma Negatividad difumina, jolgorio, cariño en monopolio y lorio fina, yeah, yeah Es necesario soltar lastre y a la postre dar lustre, deja que te ilustre, me llaman Fedeel El apóstol, el profeta, sin embuste, estuve en el cielo y es de color violeta No te asustes, me tratan de usted, sí, residí en Bayin Clan como un huésped, una siesta en el césped No comemos de tu bistec, no Damos amor, para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, monos yao, Fedeel, las estrellas Damos amor, para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, monos yao, Fedeel, uh Estamos bien con lo que somos, con lo que tenemos, ya no tememos el lento pasar del tiempo Somos libres, espíritu, afines que se encuentran entre seductoras melodías Cambiarán tu perspectiva, expectativas de victoria Hago acopio de energía, en mi historia, poder mental, extraña paranoia Yo, vengo con Fedeel, el apóstol ha negado, hemos surcado los mares de su mente Hanado, nos encanta divagar, atravesar las dimensiones que separan la ficción de la realidad Es el pan de cada día, anomalías psicotrópicas, el típico paseo por las nubes de rigor Morty, fíjate, cuéntales, otra película, yo podría estar mejor, pero ya no me quejo Acto reflejo, desde lejos observo, fumo tranquilo, estrellas entre el humo van marcando mi camino Damos amor, para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, monos yao, Fedeel, las estrellas Damos amor, para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, monos yao, Fedeel, uh, uh Damos amor, para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, monos yao, Fedeel, las estrellas Damos amor, para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo Damos amor, más tiernos que de costumbre, monos yao, Fedeel, uh, uh Música Música